La tercera jornada de reforestación de la temporada en Alaurina Grande... ...ha contado con un importante refuerzo. Los alumnos de dos y tres años de la Guardería Municipal... ...los más pequeños de la escuela infantil... ...han subido a la sierra para realizar esta actividad... ...que ha supuesto una de sus primeras grandes experiencias. Bueno, pues la verdad es que desde que se lo dijimos... ...desde que le dijimos que veníamos a la sierra, pues muy contentos... ...también a ellos les hace mucha ilusión salir del centro... ...porque montamos en autobús y demás... ...y venir hasta aquí y salir del día a día... ...pues la verdad es que les gusta mucho... ...y cuando se han bajado del autobús... ...y han visto la preciosidad de sierra que tenemos... ...que algunos no han tenido la ocasión de venir... ...pues muy contentos, súper contentos todos". De esta manera, los pequeños han tenido... ...un enriquecedor contacto con la naturaleza... ...han plantado árboles como este... ...y han aprendido la importancia de mantenerlos... ...por ello el Área de Medio Ambiente... ...hace un llamamiento a los padres de los alumnos... ...que participan en estas actividades... ...para que acudan regularmente a regarlos a la sierra... ...y más aún, en esta época de sequía. "...la actividad está siendo muy lúdica... ...los niños están participando... ...también en plantar los árboles... ...con ayuda de las educadoras y los educadores... ...y también les estamos enseñando pues las especies que son... ...cómo se hacen de grandes... ...lo importante que es regar el árbol... ...cuando lo sembremos y también manteniéndolo". Es importante que los jóvenes... ...tomen contacto directo con la naturaleza... ...además de estudiar los elementos del entorno más importantes... ...en sus respectivos centros educativos... ...algo que enseñan a los alumnos de los colegios... ...durante estas salidas a la sierra... ...para ayudar a reforestarla. "...lo que se pretende es que los niños... ...pues sientan esto como suyo... ...son sus árboles, los vayan viendo crecer... ...y se impliquen en la conservación... ...no solamente de ellos, de estos que han puesto aquí... ...sino ya de todo el entorno... ...aprendan a cuidarlos y a respetarlos... ...y sobre todo pues bueno eso... ...que cada vez que suban a la sierra... ...vengan a cualquier actividad... ...recuerden que ellos han contribuido... ...a que el espacio haya mejorado... ...la calidad ambiental que tiene". El Área de Medio Ambiente... ...ha tenido una magnífica iniciativa... ...regalar estos arbolitos a los peques de la guardería... ...para recordarles la importancia que tiene... ...que ayuden a cuidar el entorno.